Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de 15 puntos. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. En la primera balota tenemos el número 1, segunda balota el número 5, tercera balota el número 9, cuarta balota el número 1, 1591. 1591 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 1591. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo, el sinuano, en el municipio de Los Córdobas, Departamento de Córdoba. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.